El osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son dos de los tumores óseos más frecuentes y suelen afectar a pacientes en edad de crecimiento. En estas patologías, la experiencia del equipo médico y la rapidez resultan claves para poder conservar la extremidad y lograr el éxito en la curación. La Clínica Universidad de Navarra es uno de los centros europeos con mayor experiencia en tumores músculo-esqueléticos y ofrece una de las mayores tasas de conservación de la extremidad del paciente a nivel mundial. En la Clínica Universidad de Navarra, en los últimos 25 años, hemos tratado más de 1.500 pacientes afectos de sarcomas óseos primarios. La tasa de supervivencia se sitúa en alrededor del 75% y la tasa de conservación de la extremidad es superior al 90% porque desde el inicio apostamos por la cirugía conservadora de la extremidad en todos los casos posibles. El diagnóstico de este tipo de cáncer se basa en tres grandes pilares. La historia clínica, las imágenes obtenidas mediante radiografía, TAC, resonancia magnética o gammagrafía ósea y la biopsia. Debido a la importancia de la rapidez, la Clínica Universidad de Navarra realiza todas las pruebas necesarias en menos de 24 horas. El tratamiento consiste principalmente en la combinación de cirugía con quimioterapia, radioterapia y con la quimioterapia intraarterial, una de las técnicas de lucha contra el cáncer más avanzadas y que sólo realizamos nosotros en toda España. El tratamiento completo suele durar alrededor de un año. Una vez acabado, es necesario realizar revisiones periódicas para asegurarse de que el tumor no reaparece, especialmente durante los cinco primeros años. Gracias a la dilatada experiencia de nuestros médicos, la Clínica Universidad de Navarra se ha convertido en el centro de referencia a nivel nacional en el tratamiento de tumores óseos. Gracias. 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 Gracias.